La primera de la segunda vuelta, son un total de 22, 19, 15, 10 todavía por la mente, pero desde luego ha ido a cuenta de su clasificación, la torla, partido fundamental, tanto para el 15 colectial como para Hernani. Bueno, 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 ahí está, nada más comenzar esa sorpresa y se ha colado el equipo que dirige para los polos, para el 15 y el arte que busca, pues, comenzar ese rol inicial. Bueno, empezando bien, veamos todo, ahí está, Tomás Murilla, prácticamente sobre el día de ensayo, siguiendo muy de cerca a Raposo, Fernando Raposo, y ahí ensayo. Veamos, buena dirección, buena dirección, banderina sale, ya metros, valer la fuerza de su pack, el 15 colectial, y buscar la segunda marca. Veamos, está defendiendo mejor, aunque sigue progresando, prácticamente sobre la puerta, ahí está el cierre en 8, José Luis Aguayo, el capitán. Finalización de esta fase. Venga, mira, mira,ventad Dustan. einmal bonita. Y local en esta fase estática que nos llegan ahí entre segundo y segundo y segundo y segundo y segundo y segundo, otra fase. Tampiando para cu hullar, buscando otras opciones. Mientras ahora, buscando otras opciones. ¿Apas, aeronight en Mg! A ver y emphasizing, para los blancos. Arch es hacia arriba. Está reduciendo la diferencia A han sido de un esague. A prende es imposición, el�valo, que pasa entre los 3, Palos. Nueva fase, tiene que salir de medio, buscando su línea, a tres cuartos, balón a la apertura, bueno, ha ido un poquito justito, pero veamos en cualquier caso, ojo que mira la tercera mancha, ahí lo vamos a ir, a dos minutos, veamos, bien, buena dirección, pues ahí está, balón, ¿qué pasa entre los tres? Tres balos, tienen superiores y mira, ahí vuelve a empujar de nuevo, atento, el 8, el capitán José Luis del Valle, la recoge el capitán del 15 colegial, deja el balón en ese rack, intenta ahí el contra, bueno, golpe de castigo, de nuevo, ensayo de castigo, no, ensayo de castigo, perdón, ensayo de castigo, ante las, eh, reiteración de golpe de castigo, y continúan con la profesión, a cinco metros de distancia, ahí estáis, ahí estáis fijando el árbitro, a ver esa buena apertura, ahí ensayo, ahí ensayo, veamos, se va a ir por poquito, se va a ir por marcando ventaja, bueno, pues de momento, ojo, adelantado, amarilla para el número 3, Gonzalo Gros, el de Cisneros, el de Cisneros, un ensayo del bonos ofensivo, y aquí, bueno, vaya boquete, vaya boquete, y ojo con Cisneros, que se mete la 22, a ver, bueno, pues no, he seguido, echar para atrás, unos cuantos metros a los de Hernani, que continúan con la profesión, dentro de la 22, y va siendo una jugada muy alta para el 2, eh. Una nueva fase de Hernani, lo estoy intentando, no puede ser de otra manera, uff, cómo ha sido, el primer centro, cómo ha salido el primer centro para Torquí de Samarca. Y el ofensivo, y el ofensivo, que ya lo tiene, y ya, ui, se ha ido, se ha ido, justo a la derecha, hay, hay, cerca, no, mejor, habría, son puntos muchos, y queda todavía en un segundo de pandemia. ¡Hay más! ¡Hay que liberar, Blancos, hay que liberar, Blancos, que está aplacao! Está aplacado, hay que liberarse los dama de... la dirección, esta sí, esta parece que efectivamente está ahí, vaya balón que ha cogido el medio de Pelé, de Complutense Cisneros, puede abrir, ahí entra la segunda, ojo, Alcuneza, y ya está, vamos, veamos, Juan Dínez, balón que pasa, entre los tres palos, continúa atacando a Nani, y un ensayo de Nani convertido puede, es mucha presión, eh, a los madrileños, parece que tiene el partido cerrado, pero no, pero no está cerrado, quedan 8 minutos todavía, a ver, esa apertura que va a ser, el juego de la mejor que ha sido, a ver, con las piernas, bueno, pues fíjate, que sin tu vacilón, ahora el planter, Ignacio Rodríguez Guerra, va, tiene mucho que decir, va a dar más distinto en esta segunda vuelta, también en el campo, y al Pueblo Club Barcelona, que ganaron, eso es, veamos, Noto, balón, refletido, hace entre los palos, tres puntitos más, y se va, y primero consigue, echar ese balón fuera, puede acabar el partido, o mejor aún, o puede ser marca, no, se le va el balón, una lástima, ahí lo intentó Fran Soriano, al final, como decíamos,